Sí, Estepe, buenas tardes. La Corte Suprema de Justicia insta a la provincia de Formosa a que en un plazo no mayor a 15 días deje entrar a sus casas a todos los formoseños varados, que los deje entrar a sus casas. Dentro de un fallo de 17 páginas, en esta acordada de la Corte Suprema de Justicia, destaca, por ejemplo, el derecho que le da la Constitución Nacional a todos los habitantes de la nación a transitar libremente en su territorio sin distinción alguna, que si bien es cierto que interpretando palabras de la Corte Suprema de Justicia en esta acordada, hay una pandemia, ese Estado provincial no puede ponerse por encima de las garantías constitucionales de los distintos habitantes de la nación de volver a sus casas. La provincia de Formosa informó algunas cuestiones a la Corte Suprema de Justicia, pero la información que recibió la Corte Suprema de Justicia, según la interpretación que hace la misma Corte, no justifica el tiempo de espera y la inacción por parte del gobierno provincial de no dejar entrar a sus propios habitantes a la provincia, a sus propias casas, luego de, en algunos casos, meses de estar esperando respuesta de permisos para poder ingresar en los límites provinciales. Así que reiteramos que la Corte Suprema de Justicia insta a la provincia de Formosa a dejar entrar a los varados en un plazo no mayor a los 15 días a partir de la fecha. Es decir, a partir de hoy, leyendo textual, se ordena a la provincia de Formosa que arbitre los medios necesarios de modo de garantizar el efectivo ingreso al territorio provincial con el cumplimiento de las medidas sanitarias que estime pertinentes de todos los ciudadanos que hayan solicitado ingresar a la provincia dentro del plazo máximo de 15 días hábiles a partir del día de la fecha, ajustando el programa a las pautas constitucionales referidas en los considerandos anteriores. En los considerandos anteriores son los fundamentos de la Corte que da como para justificar esta decisión. Ingreso al territorio provincial, como bien dijiste, con cumplimiento de las medidas sanitarias que estime pertinentes. ¿Eso queda en manos todavía del gobierno provincial? ¿Podría ser este un recurso por el que se condicionara esta orden del Cuerpo Superior de Justicia de la República Argentina? Ya es la Corte Suprema de Justicia la que ha hablado. Lo que la Corte Suprema de Justicia le dice a la provincia de Formosa es ustedes pueden tener los protocolos de aislamiento que ustedes consideren pertinentes, pero no pueden dejar a la gente meses varada sin entrar a su casa. Ustedes, en este periodo de tiempo, que son 15 días hábiles, les ordenamos que dejen entrar a los varados. Si después ustedes quieren hacer un periodo de aislamiento, porque lo tienen así pertinente desde las medidas sanitarias y desde el Ministerio de Salud de la provincia, para poder contener a esta gente, háganlo. Pero la gente tiene que estar adentro de la provincia, como ciudadanos de la provincia de Formosa. Necho, recordemos que... ...de la provincia de Formosa. Claro, recordemos que estas personas quedaron completamente varados, completamente a la buena de Dios, durmiendo a la intemperie, incluso tuvieron que recalar en otras provincias porque no podían entrar a la propia. Lo ha mostrado Pepe, además Paula Bernini en su cobertura, de personas que estaban meses varadas, viviendo directamente, Pepe, de la caza y la pesca, así literal, como le estoy diciendo, porque en muchos casos, frente a los límites provinciales de ríos y otras cuestiones, se ponían a pescar para poder tener la comida para sobrevivir. Estuvo el caso del chico de 23 años que quiso cruzar el río Bermejo para ver a su nena de 3 años y que murió ahogado. Es decir, esto ha generado una situación de crisis en todas estas personas que en el medio de la desesperación están, hace meses, esperando poder entrar a su provincia. Bueno, la Corte Suprema de Justicia acaba de ordenarle a la provincia, es el máximo tribunal de justicia de la nación. Acá no hay apelaciones, no hay cuestión que valga por parte de la fiscal de Estado de Formosa, que estuvo apelando consecutivamente todos los fallos anteriores que eran en favor de los varados. Este fallo no se puede apelar en la Corte Suprema de Justicia y le dice a la provincia que en un plazo no mayor a los 15 días áviles, esos ciudadanos tienen que entrar. Si después la provincia dice que tienen que hacer aislamiento o lo que ellos consideren, está bien que lo haga, pero dentro de la provincia, dentro del territorio donde están sus casas. Bien, Nacho, gracias por el tiempo, hasta luego. A vos, Pepe. Vamos a recordar entonces, la Corte falló contra la administración de Gildo Insfrán, ordenando la libre circulación de los más de 7.500 formoseños varados desde que comenzó la pandemia. Esto es lo que señalaba recién nuestro compañero. El detalle indica que el máximo tribunal resolvió, y resolvió por unanimidad, que las autoridades provinciales tengan que solucionar la situación de las personas que todavía no pudieron ingresar a la provincia. El fallo contra la administración de Gildo Insfrán y en favor de los formoseños varados que todavía no pudieron ingresar a su provincia desde el inicio de la pandemia es lo que se ha conocido hace algunos minutos. Recordemos que Amnistía Internacional habían denunciado que eran más de 7.500 las personas que reclamaban el regreso a sus casas, mientras las autoridades locales no permitían este accionar. El tribunal resuelve ordenar a la provincia de Formosa que arbitre los medios necesarios de modo de garantizar el efectivo ingreso al territorio provincial con cumplimiento de las medidas sanitarias que estime pertinentes. Un punto importante destacado por nuestro compañero Nacho Otero. Las medidas pertinentes deben ser aplicadas a todos los ciudadanos que hayan solicitado el ingreso dentro de un plazo de 15 días hábiles a partir del día de la fecha, ajustando el programa a las pautas constitucionales referidas en los considerandos anteriores. Esto es lo que sostiene el fallo de la Corte al que han tenido acceso nuestros compañeros y que expresaba recién nuestro compañero Nacho Otero. Enseguida vamos a ampliar toda esta información.